Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que estén bien por casa. Mi nombre es Estefany Rojas y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PROMPERÚ al primer programa comercial express de la Ruta de la Competitividad Turística, liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El día de hoy veremos el tema gestión de ventas en el sector turístico actual. Y le doy pase al profesor que estará a cargo, él es Waldin Durán, experto en temas de experiencia del cliente, ventas y manejo de departamentos operativos en la industria hotelera y turística. Hola, Waldin, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Estefany? Mira, de verdad, gracias. Te agradezco el saludo y el pase. Muy, muy contento, en verdad, de estar aquí compartiendo con todas estas personas que estoy viendo por el chat. Me siento muy feliz, orgulloso, aceptando la situación y es lo que quiero transmitir en este webinar a todas estas lindas personas que nos están acompañando acá. De verdad, súper contento y listo con todo lo poder para recibirlos a todos, de verdad. Bueno, entonces, nada, vamos a dar paso y vamos a comenzar nuevamente. Agradecerles a todos por la atención y por haberse unido al webinar. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, muy importante, no más importante que todos los otros que hemos venido viendo y que se relacionan de manera muy, muy, muy unida y de manera de todos los ámbitos. Cada, cada webinar que se ha venido dando, de verdad que felicitaciones al equipo de PromPerú por cómo vienen trabajando esto. Hoy día vamos a tocar cómo yo puedo gestionar las ventas en el sector turístico actual. Esto sí es importante porque si se viene lo que es la recuperación, la venta, yo tengo entendido que es el motor de mi negocio y en verdad debemos entender que todos vendemos y no solamente un equipo específico, sino hasta en el área de operaciones durante un servicio también se está vendiendo. Pero la gran pregunta viene ahora cómo voy a vender, qué es lo que voy a hacer yo conforme se vaya recuperando la situación en el sector. Cómo debo vender igual que antes, ha cambiado el perfil del cliente, todas estas dudas que yo sé que tienen ahora la vamos a ir respondiendo durante la marcha y ya también más adelante lo que se quede lo podemos aprovechar durante del panel. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Trataré de hablar lo más despacio posible ya que por mi cultura suelo hablar rápido, pero yo sé que vamos a ir comprendiendo este tema tan bonito que vamos a compartir hoy. ¿Cuáles son las expectativas de lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a entender un poco la situación actual. Vamos a tomar algunas referencias y vamos a explicarle así puntualmente cómo puedo yo gestionar las ventas en mi negocio y cómo establecer un plan comercial de recuperación. Si bien es cierto, ya ustedes han venido viendo cómo puedo establecer yo un plan de marketing, un plan de en los diferentes rubros. Hoy vamos a aprender cómo yo hago el plan comercial de recuperación. Vamos a darle algunas ideas y ya luego están ustedes pensar fuera de la caja y plasmar esas mejores prácticas que van a ir aprendiendo sobre la marca. Un poco vamos a entender cómo está pasando ahorita. Esta data que estamos compartiendo acá, este reporte, está actualizado hasta abril. Lo que pasa es que esto se actualiza mensualmente, es un reporte real a través de SDR. Es una de las empresas que proveen y manejan información de data de los hoteles en el mundo. Es totalmente real. Entonces, acá vemos un reporte hasta el 12 de abril de cómo ha estado la ocupación en algunas ciudades de China desde el primero de marzo hasta el 12 de abril. Como pueden ver acá, el primero de marzo que se estaban manejando ocupación de hasta de hasta 5, hasta 10 por ciento, hasta 15 por ciento. Ya han venido subiendo algunas ciudades, no? Como ven acá, según los colores y las líneas que van las curvas acá. O sea, vemos que ya hasta hasta el 12 de abril se ha alcanzado ocupación de casi 50 por ciento. Esta es la manera en la que el turismo en China se ha venido recuperando en estas ciudades que se mencionan aquí y que luego vamos a ir viendo un poco más de los otros segmentos. Como por ejemplo acá, este cuadro, este cuadro les refleja un poco cómo se ha venido viendo el ratio de recuperación según concepto o tipo de hotel. Nosotros tenemos los hoteles en el mundo de lujo, los hoteles de una clase mayor, los que son económicos, verdad? Entonces, como vemos acá, este ha sido el ratio de apertura, no de ocupación, por si acaso, sino de hoteles que han venido abriendo desde marzo, verdad? Hasta perdóname, desde enero hasta marzo. Esta línea acá son los hoteles que estuvieron abiertos cuando empezó todo el tema de la pandemia en China y este verde significa hasta lo que ya están funcionando. Entonces, esto es lo que significa el ratio de convención. Por ejemplo, para marzo de 2020 versus enero, cuando todo empezó con fuerza, vemos que los hoteles de mid class, por ejemplo, tienen un 93 por ciento de ratio de apertura. O sea, si ven acá, ya todos están casi abriendo. Esto era esto era como estaban en enero. Y ahora el verde es como están en marzo. Como podemos ver, estos son los economy, los más económicos de clase económica. Podemos ver cómo se ha venido avanzando y se ha venido desarrollando las aperturas. Es decir, que casi todos los hoteles se están abriendo en China. Aquí vemos lo que son destinos vacacionales, destinos turísticos de vacaciones. Como vemos acá, estas son las ciudades y esta ha venido haciendo lo que es la ocupación en estos destinos. Ya para abril vemos que se están mejorando. Acá vemos un poco sobre cuáles son los tipos de hoteles que han venido recuperándose y la curva de recuperación. Como pueden ver acá, los hoteles de más economía, los económicos y los mid scale son los conceptos de hoteles que más han venido mejor funcionando, con mejor desempeño y con mejor ocupación. Luego acá le va siguiendo la parte de lujo y como ven acá, la parte de lujo es como que la última en recuperarse a nivel de ocupación. En resumen, los hoteles que están teniendo mayor ocupación en estas ciudades de China son los hoteles de clase económica. Eso nos da a nosotros un panorama distinto y nos dice un poco lo que podemos aprender de lo que está pasando hasta abril en China. ¿Qué podemos nosotros tomar de ahí? La mayor parte de los hoteles cerrados abrieron en dos meses. De enero, que empezaron a cerrar todos, ya para marzo estaban abriendo. La primera demanda en reaccionar ha sido la doméstica, la de lujo, la de placer, perdón. Luego ha sido la de los corporativos en algunas zonas, industrias y tecnología. Vamos a tratar un poco más este tema más adelante. Y también huéspedes, huéspedes varados pasando cuarentena en hoteles cerca de los aeropuertos. Son los los generadores de demanda que han habido en esta recuperación. Podemos ver que, si bien es cierto, el primer segmento o mercado en recuperarse ha sido el local y la parte de turismo. Vemos que en alguna zona la parte corporativa también está funcionando, se está reactivando. Por donde hay, por ejemplo, ciudades que tienen industrias que ya han venido abriendo según las fases. Las categorías económicas presentan mejor ocupación. Esto es en resumen lo que podemos aprender de lo que está pasando ahorita en China. Y puede que aparezca un panorama parecido en nuestro país. Que ya también vamos a ir conversando conforme vayamos avanzando. En Lima, por ejemplo, no sé si ya se han dado cuenta. Y lo que está pasando en algunas ciudades ahora. Que nosotros decíamos, ¿no? En parte de la incertidumbre decíamos, bueno, el mercado local se va a reactivar. La demanda del turismo local se va a reactivar. Sin embargo, vemos que por por los procedimientos que tienen que tomar algunas industrias de que sus ejecutivos y sus colaboradores tengan que pasar cuarentena en hoteles. Ha hecho que ese generador de demanda crezca, nazca y ya vemos ciudades como Trujillo. Pero no vemos ciudades Lima, por ejemplo, donde tenemos ya ocupación en hoteles de público corporativo de estas personas que están haciendo cuarentena. Desde la última vez que vimos los números en abril por ahí, Lima estaba presenciando, Perú estaba presenciando una ocupación de un 30 por ciento en promedio. Versus los demás ciudades de Latinoamérica que estaban presenciando 10, 15 por ciento de ocupación. Y esto es gracias a las demandas que se ha venido generando en en los temas de los procedimientos que tienen las empresas para que los colaboradores puedan quedarse en los hoteles, pasar cuarentena y recién ir a los campos, a las empresas a trabajar. Vamos a salir de estas, señores. No se preocupen. Tranquilos, vamos a salir. Vamos a salir de esta situación. ¿Cómo yo voy a gestionar mis ventas? La agencia de viaje o perdedor turístico, hotel, grande, chico. ¿Cómo voy yo a empezar a vender? Puedo decir empezar porque en verdad tuvimos una caída. Tenemos que renovarnos, adaptarnos, reinventarnos. Yo le voy a pasar algunos consejos y luego algunas ideas concretas y estaré muy feliz de poder responder a sus preguntas ahorita y también el sábado en el panel. El paso uno es aceptar la situación. Si nosotros tenemos una mente un poco cerrada y ahora qué hago? Me pongo nervioso y cierro y puedo oscurecer la visión. Y quizás las ideas no van a fluir. Yo creo que primero tenemos que aceptar la situación que estamos experimentando y ya recién. Empezar un proceso de adaptación y reinvención ahorita que hago en tema de ventas, señores. Este es mi consejo. No busques la atención de tus prospectos. Busca la conexión. Esto va a durar más. Todo lo que yo tenga que hacer, si no lo ha venido haciendo, tiene que estar enfocado en conectar con el cliente, el cliente que ya tengo. ¿Verdad? Y el cliente que voy a conseguir. No nos lamentemos si por ahí yo no gestionaba la base de datos de mis clientes. No nos lamentemos si por ahí yo no tenía ningún cliente guardado. Estamos aquí para aprender y hay tiempo para recoger data y poder empezar a trabajar en esto. No busquemos la atención. Vamos a buscar la conexión. Cómo vamos a conectar con ello? Y es lo que vamos a compartir ahora en las siguientes presentaciones. Pero antes yo quiero que participemos en una encuesta que quiero mostrarle algunas preguntas y yo poder entender un poco de lo que el público que está participando ahora viene haciendo. Entonces, para esto vamos a entrar todos a menti.com. Vamos a colocar este código, ya sea de un celular o de una laptop, por favor. Y vamos a empezar a responder las preguntas que estamos haciendo ahí. Luego vamos a ver los resultados. Entremos a menti.com y en menti.com coloquemos el código 223754. Bueno, por lo que vemos acá, veo que llamar a mis clientes actuales, conectar con ellos. Ok, comencé a diseñar mi protocolo de higiene y seguridad en mi negocio. Comencé a diseñar un plan de recuperación post COVID. Ninguna de las anteriores. Le comparto humildemente mi opinión. Llamar a sus clientes y comenzar a diseñar su protocolo son parte primordial del plan de recuperación. Entonces, es importante que esto vaya de la mano. Las personas que todavía no se han comunicado con sus clientes, es importante que ahora empiecen ya. ¿Por qué? Porque esto es primordial. Es la mejor manera de yo comunicar con ellos. Y ahorita, cuando terminen de puntear, voy a especificar un poco más. Qué bueno que sí, obviamente, es más la respuesta de que ya comenzaron a actuar. Eso sí es importante. Pero es importante también, señores, que el tema de conectar con mis clientes y diseñar el protocolo de higiene y seguridad debe ir de la mano con el plan de recuperación. Porque es parte de y parte primordial. Es lo que yo tengo que estar comunicando ahorita. Me dio gusto ver cuando las personas empezaron a presentarse, ponían su página web. Yo tuve la oportunidad de entrar a una de las páginas web de las personas. Y mi consejo principal ahorita es que nosotros tenemos que empezar a comunicar las acciones que estamos tomando. El cliente tiene que ver lo que usted está haciendo, las medidas que está tomando. Antes, cuando yo elegía un destino, yo me fijaba por el nivel de servicio, por la ubicación. Está cerca de la empresa, está cerca de la plaza de armas, está cerca de la ciudad, está cerca de la comunidad donde quiero compartir, el hotel donde me voy a quedar o la agencia donde voy a reservar mi tour. Pero ahora lo que las personas primero se van a preguntar es qué nivel de protocolos de seguridad está implementando ese negocio, no qué tan ordenado es en ese ámbito. Es lo que primero yo me voy a preguntar. Esa va a ser la preocupación principal y eso tiene que ser primordial para la implementación de su plan de recuperación. Yo necesito ya después de este webinar ver que ustedes empiecen a poner sus puntos, sus botones en sus páginas web, en sus redes sociales, sobre las medidas que están tomando, las acciones y el tema de llamar a sus clientes actuales. Yo no le digo llamarlo para que para que le le digan hola, mira, tengo este producto, empiezo a trabajar en julio con la fase. No, la idea es cómo estás. Pregunten cómo está, cómo está su familia. O sea, aprovechen y hagan videollamadas, videoconferencia y coméntenle, involúqurenlo. Miren, quería hacer esta llamada para mostrarte lo que estamos haciendo. Estamos contigo, vamos a salir. O sea, acciones que le permitan conectar con ellos, porque ahora lo que tenemos que estar es en la mente del cliente. Eso es importante. Gracias por sus puntuaciones. Muy interesante. Aquí lo importante y va a ser parte de la venta. Ahora el marketing va a estar más unido que nunca. Y parte de la venta va a ser el nivel de comunicación que usted tenga con el cliente. Eso va a ser muy, muy importante. Entonces, sinceramente, aunque usted no lo crea, el tema de que yo comunique, no de las medidas que estamos tomando. El tema de que yo conecte con los clientes es también vender, es también gestionar sus ventas. Y yendo nomás al grano, vamos a empezar a preguntarnos estas preguntas. No importa el negocio al que usted se esté dedicando. Tenemos que preguntarnos estas preguntas. ¿Cómo está reaccionando mi competencia? Tenemos que hacer benchmarking. Tenemos que empezar a preguntarnos dónde esté, en el destino que esté, en el negocio que yo esté, ¿Qué está haciendo mi competidor? Es muy importante tener esa respuesta y que usted la plasme en ese plan que usted está teniendo de recuperación. Cuando nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo está reaccionando nuestra competencia, nosotros podemos entender que, que cómo puedo reaccionar yo y tener un panorama de lo que está pasando en el sitio donde yo estoy. ¿Quién está cambiando sus precios y por cuánto? Es otra cosa que yo debo preguntarme y saber. Tengo que encontrar la manera de cómo saber si hacer shopping, o sea, compras. Hacerme pasar por, por un cliente y preguntar, pero debo empezar a responder a estas preguntas. ¿Los competidores están cambiando su estrategia de distribución de manera obvia? ¿Los negocios a mi alrededor están cerrando? ¿Cerrando por partes o en general? Estas son las preguntas que yo debo empezar a escribir y empezar a responderme. Y aquí yo le voy a compartir un poco de consejos esenciales de manera global que tenemos que ir considerando. Y luego le vamos a compartir ideas más específicas, ¿no? Y luego vamos a hablar un tema muy importante que es el pricing, las tarifas. Algo que no hemos venido nosotros preguntando, ¿Cómo puedo yo gestionar esto? Entonces, dentro de los consejos que yo le puedo compartir, está en el que usted tiene que revisar, replantear su plan de ventas. Anteriormente, yo hacía mi plan de venta y me preguntaba dónde estoy, hacia dónde voy, quién es mi público, a quién le voy a vender, cómo le voy a vender y por dónde. Todo eso ya cambió. El perfil del cliente está cambiando. La forma de comprar está cambiando. Todo es más digital hoy en día. Entonces, si usted tenía un plan de venta anteriormente, no es que yo lo voy a eliminar y voy a hacer lo nuevo, sino yo lo tengo que replantear, ordenar, adaptar. Busque a los compradores en vez de a quién vender. Me va a evitar a mí yo perder tiempo. Enfoquémonos. ¿Quién es mi público objetivo ahora? ¿Todo el contenido que yo voy publicando en las redes sociales? ¿Lo estaba mandando así para vender? ¿A qué está esta agencia? ¿Cómprenme o le estaba lanzando estratégicamente muy segmentadamente al público que yo tengo? Preguntémonos esto. Va a ser más fácil concretar negocios, señores, con la gente que ya tiene una intención de compra. Es decir, el público que va a elegirme a mí. ¿No? Conecte más con su cliente, que es lo que acabo de mencionar. Hagan llamadas, llame, whatsappele, mándenle un correo, pero trate de buscar la forma de conectar. Si usted antes no tenía un procedimiento para yo generar información sobre los gustos de mi cliente, sobre el perfil del cliente, por qué viaja, cuánto viaja, qué le gusta comer, es tiempo ya de que yo empiece a conseguir por medio de la interacción, por medio de la información. Cuando reservan, agreguen un campo que diga gustos y preferencias en su correo o en su tarjeta de registro, pero empecemos a conseguir la información del cliente, esa información particular que nos va a permitir conectar en un futuro cuando el cliente venga con la recuperación. Ya yo sé que al señor Matías, que está en Lima, ¿verdad? A él le gusta usar un palo para andar en los trekking, por ejemplo, o hacer un palo para andar en las caminatas. Bueno, tenle ese palo y regálaselo cuando venga. ¿No le gusta el azul? El azul, dale. ¿No? Mi color favorito, mi número favorito es el ocho, ¿verdad? Te voy a dar una invitación que tenga el número ocho porque sé que te gusta eso. Rediseñe y evalúe sus puntos claves de venta. Esto es muy importante y ponga mucha atención, señores. Usted tiene que tener claro el por qué a usted lo eligen. ¿Por qué elegirme a mí? Y ahora con la recuperación yo tengo que diseñar, replantear cómo cómo va a ser mis puntos clave de venta. Es decir, dónde que yo le doy a gente para que me compre. ¿Por qué me tiene que comprar a mí? No, no, yo soy la agencia de viaje que ya tiene el protocolo de higiene completo que dictamine el gobierno. Por ejemplo, ahí está. Pam, te lo muestro. Esa es una propuesta de valor. Yo soy el primero que lo desarrollé. Aquí estoy. No otra propuesta de valor. Yo solamente trabajo con tours en la ciudad. Como yo sé que el cliente ahora va a tener un presupuesto más corto. No te preocupes que las tarifas de mis de mis no es que está más baja, sino son más económicas porque el turno conlleva tanta tanta logística. Analicen cuáles son sus puntos claves de venta, su propuesta de valor. No tengo todos los implementos necesarios para para evitar cualquier contacto y que se genere cualquier transmisión de algún virus. Por ahí, ahí están ustedes para que trabajen, pero rediseñen y evalúen sus puntos claves. Pónganlo en una hoja, señores. Pónganlo en una hoja y clávelo atrás de su mural. ¿Cuáles son sus puntos claves de venta? Haga un análisis poda con su competencia. Lo vamos a ver más adelante y considere cuáles son los nuevos factores. No si antes yo era el mejor porque tenía la mejor ocupación, estaba frente a la plaza de armas, por ejemplo, en Arequipa. Un ejemplo. Ya olvídese de eso. No, yo tengo que hacer un nuevo foda con lo que el nuevo cliente busca. Manténgase siempre en la mente del cliente. Esto es importantísimo. Incluso cuando yo quiero romper una una puerta fría, es decir, por primera vez, contratar una empresa para ofrecerle mis servicios. Si ya yo me he contactado con ese cliente anteriormente, conectado con él por X cosa, por X razón, por alguna preferencia, va a ser más fácil llegar yo a ese cliente. Consideremos, señores, y valoremos el tiempo de vida del cliente. No es lo mismo el cliente que me usa hoy y ya no vuelve al cliente que me va a usar durante todo el año que viene. Entonces estemos siempre en la mente de ese cliente. Busque la manera llamadas, cortesías, cualquier detalle. A veces menos es más, no, pero conectemos contenido de valor en las redes sociales. No, hoy te voy a indicar cómo cuidarte en casa. Por eso no tiene nada que ver con mi rubro, pero le estás ayudando. Le estás dando un valor a ese cliente. No, solo doy un ejemplo. Hable menos, escuche más. Chicos, ahorita es el momento de yo llamar a mi cliente. Ok, le vamos a compartir cómo yo estoy gestionando ahora, pero un momentito, escúchelo, pregúntele, consulte, porque de acuerdo a la retroalimentación que le va a dar ese cliente, usted va a ir rediseñando, ¿no? Su plan, su speech, su discurso de ventas. Entonces es muy importante que ahorita usted hable menos y escuche más al cliente. Cuéntame, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cuándo planeas viajar de ahora en adelante? ¿Qué planes tiene para 2020? ¿Cómo te está pasando? ¿Cómo te ha afectado el COVID? ¿No? Aprovecha las emociones del cliente para vender. Prepárese para manejar las objeciones. O sea, el cliente se va a sentir de diferente manera. Una, yo estoy loco por viajar. Esto se recupere y yo voy a ver cómo hago para irme a algún sitio, porque ya estoy cansado de estar confinado en mi casa. Esa es una emoción, ¿no? Siento un poco de miedo, no sé. No sé si viajar ahorita o viajar más adelante. Todas esas emociones yo las voy a aprovechar y las voy a manejar a mi favor. El señor que está loco por viajar es el que yo tengo que atacar. El señor que tiene miedo también lo voy a atacar, porque yo le voy a decir, no tengas miedo. Tengo este procedimiento que nos protege, que te da la viabilidad de que tú puedes venir acá y no va a pasar nada. Y así vamos aprovechando la emoción del cliente y está listo para la subjeción. Una objeción, señores, es una oportunidad de venta. Si un cliente te dice, ay no, pero es que está muy cara la tarifa. Señores, no nos rindamos. O sea, el que tiene un interés. Si yo no tengo interés en ti, yo a la primera te digo, sabes qué? Gracias. Entonces, si un cliente te dice, no, pero que está muy lejos de la plaza. No, pero que la tarifa está muy alta. No, pero que yo quiero hacer esto y tú me estás ofreciendo esto. No, pero tú no vende esto. Entonces, todas esas objeciones yo tengo que agarrar una hojita dentro de mi plan, plasmar cuáles son las posibles objeciones y la que he experimentado antes y cómo yo le voy a responder a ese cliente y estar listo para eso. Otra cosa importante. Busque agregar más valor a su producto. Un ejemplo, justo que estaba comentando con una persona de rubro, no? Si usted se dedicaba a vender excursiones, excursiones de visita guiada, no? Busque algo que le agregue valor a ese a ese producto para que lo elijan. Recuerde que la competencia se va a venir fuerte. Todos se están preparando y la demanda va a ser muy poca. Entonces yo tengo que buscar una manera de agregar ese valor. Bueno, si 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 hacer ese tour conlleva de que usted use un palo para agarrarse, no? O las personas mayores haga una alianza con 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 una empresa que provee esos estos sticks que se usan para caminar y regálenlo, no? O incluyanlo en la tarifa. Haga alianza, haga alianza con las otras empresas y vea cómo yo puedo poner, empaquetar, crear un paquete más completo, verdad? Que dé más valor al servicio que estoy ofreciendo. Si el primero es responder y señores para esto yo no es que tengo que tener un sistema uno. No, acá es que usted tiene que darle la prioridad y organizarse para ni bien venga una oportunidad de negocio. Yo tengo que ser el primero en responder, no? Que tengo que esperar a ver si fulano me confirma. Rediseñe eso, señores, porque el primero que responda es el primero que la primera propuesta que va a ser considerada, un cliente final o una empresa cuando adquiere un producto va a buscar siempre varias opciones, pero yo a la opción quinta, sexta, séptima que me respondía, yo ni la veo, no? Entonces sea el primero en responder, evalúe y rediseñe su discurso de venta. Vuelvo y le digo, usted va a poner en su discurso, en lo que habla su propuesta de valor, pero la que era antes no es la misma que va a ser ahora. Analícelo y escríbalo, realice más colaboración y alianzas estratégicas. Esto es puntual. Hotel, agencia de viaje, tour operador, reunamosnos, reunámonos y veamos cómo nosotros vamos a colaborar. Yo necesito que tú hagas esto, hagamos esto y pum, lancemos juntos. Esto es lo que nos va a permitir. Juntos vamos a salir en esto. Entonces vean la forma de colaborar con más. Y no necesariamente empresas del mismo rubro. Pero pensemos fuera de la caja. Yo puedo colaborar con empresas que vendan mascarillas para que me des a uno mejor precio. Yo le incluyo la mascarilla del cliente en el servicio. Yo puedo colaborar con empresas que vendan artículos, verdad? Marcas de artículos que se usan en mis excursiones, no? Entonces acá no es solamente colaborar con las empresas de tu rubro. Piensa, crea un mapa desde que el cliente te llama hasta que el cliente termine el servicio contigo y después y analiza dónde puedes entrar y qué tipo de empresa podría colaborar contigo esta vez. Llámala, llámala y colabora. Todo ahorita lo necesitamos. Te van a recibir. Vamos a compartir ahora un poco de ideas concretas, más concretas de esto que venimos conversando que yo sé que le suena muy interesante. Número uno, cree y promueva cupones prepagos con mayor valor para conseguir un poco de flujo de efectivo. Una de las cosas que ahorita no estamos sufriendo es que no hay dinero, no? No, entonces una idea que yo puedo hacer es yo puedo crear un paquete, verdad? Recibes un paquete cuyo valor es de 70 soles, por ejemplo. Perdóname, el cupón te vale 70 soles, pero el valor es de 80 o 90, no? Pero para que lo uses a futuro con la condición de que pagues ahorita. Pero si tienes que agregarle un valor porque la gente ahorita no va a poder como que pagar por adelantado y hay mucha incertidumbre y sea flexible. Póngalo como que para que lo usen a un año o hasta dos años a futuro. Pero la idea es que te va a conseguir ahorita el flujo para ahora. Entonces estos cupones prepagos, estos certificados, si es un hotel, alojamiento para futuro. Te debo alojamiento que nueva, que nuevo evento se viene en mi ciudad, no? El carnaval para febrero en qué ciudad va a estar? Bueno, ya empiezo ahorita y puedo promover eso. Si es algo muy fuerte en mi ciudad, en mi comunidad, puedo promover el carnaval. Compra desde ahorita te doy habitación superior con la tarifa de una habitación inferior, verdad? Pero tiene que comprar ahorita. Dale una condición, un valor grande al cliente para que te pague ahora y ya tú le mandas ese cupón, le pones la validez, pones el número de la factura y ya lo puede usar a futuro. Y pero ya el dinero está llegando ahorita, no? Ofrezca pagos en cuotas o diferidos en los paquetes que vendan dentro de lo que se pueda, no? Es decir, si yo vendo un servicio, no? Entendemos que la las personas no tienen mucho dinero ahorita, pero si me compras ahorita, no te preocupes, reserva ahorita, págase 50. Cinco días antes de la llegada, págase el 25 y cuando te vaya me paga el otro 25, pero vaya manejando. Esa es una idea para 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 poder aportar primero porque te va a llegar dinero ahorita que necesitas y también porque le estás dando una facilidad al cliente, no? Tú debes tener una base de datos que sea confiable, un cliente que si tú sabes que te va a pagar, pero inténtalo. Importante, identifique su zona natural, busque nuevos negocios y si es un hotel que está cerca del hospital, puede proveer alojamiento a los trabajadores de la primera línea. Analice la coyuntura política, trabaje de la mano con el sector salud y vea cómo puede tomar provecho. Le doy un ejemplo. Analice, piense, lea la noticia. ¿Qué está haciendo el gobierno? Ah, se tienen que recibir nuevas personas, por estas personas tienen que entrar en confinamiento antes de entrar a sus casas. Ya, ofrezco mis hoteles, hablo con el gobernador, hablo con el regional. Pero no solamente la idea va a haber de usted, llame a esa empresa, llame a esa industria y dígale. Yo estoy en un hotel, yo soy una agencia de viajes y tengo esto. ¿Cómo te colaboro? Si yo soy agencia de viajes que antes me enfocaba en los tours de turismo, ¿por qué no me puedo enfocar en el tema corporativo? Les digo un secreto. Una pesquera, no voy a decir nombre, una pesquera tiene su centro de trabajo en el norte, en Chiclayo, por ejemplo, ¿verdad? Pero la pesquera ahora tiene este nuevo procedimiento de trabajo que no es, la asistente no está acostumbrada a trabajar con el tema de la gestión de alojamiento, no entiende el tema de las tarifas. Hola, yo soy fulanito de tal de viajes, soy agencia de viajes, yo te puedo ayudar con todo eso. Dime, ¿qué necesitas? Yo te voy a buscar los hoteles. Eso es lo que tenemos que pensar. Vamos a ver en nuestra zona natural cómo puedo yo implementar y reinventar mi negocio. Colabore con otros proveedores y haga campaña que lo beneficien mutuamente, no? Que una unidad de negocio le agregue valor a la otra, no? A ver, a ver, ¿cómo puedo yo aportar a esta empresa? Allá, pum, creamos una campaña junto, no? Si yo tengo un hotel, ¿verdad? Hay una empresa de excursiones que hace estos tours muy lindos, vivenciales, con la comunidad, todo chévere. Oye, fulanito, ven, vamos a juntarnos, hagamos un paquete que incluya la noche, el traslado con esta empresa y el tour con esto. Pum, toditos nos arreglamos y hacemos una oferta interesante, un paquete interesante, pero que solamente se vea a través de mí para que le facilitemos la vida al cliente. Más o menos lo que quiero compartir. Vea la posibilidad de abrir nuevas unidades de negocio y aprovecha las herramientas tecnológicas, no? Ay, le soy sincero, hay dentro del turismo, conforme se vaya reinventando, van a haber etapas y van a haber negocio que van a salir primero que otros. Por ejemplo, si yo voy a viajar para despejarme un poco, quizás no tengo suficiente dinero para viajar y comprar un tour. Quizás solamente me queden en el hotel para despejarme y camine un poco por la ciudad. Entonces vea, vea usted, tanté cómo va a ser la recuperación en su modelo de negocio. Y si tengo que abrir nuevas unidades de negocio, hay que hacerlo a pensar fuera de la caja. Si yo, por ejemplo, era una agencia de viaje de deportes de aventura, verdad? Y lamentablemente ahorita no, no, no estamos en una recuperación latente. Empiece con usted por Zoom dar entrenamiento de cómo hacer deportes de aventura. Y ya si usted está listando el cliente para cuando todo se recupere, ya yo sea un trome. A veces nos enfocamos en el público objetivo que ya es existente, pero recuerden que hay una gama de jóvenes, de público jóvenes que quieren aprender ciertas ciertas cosas. Por ejemplo, yo nunca he hecho de deportes de aventura, pero me llama la atención, pero no sé, no? Entonces analicemos esa esa pregunta, esa esa coyuntura y entremos ahí. Analice y renegoce los contratos que tienen con sus distribuidores. Con quien trabajo yo con booking, con quien trabajo yo para hacer mis traslados con fulanito de tal, con quien trabajo yo para hacer analice y con quién debo yo trabajar. Es muy importante que si usted está tomando medidas para mejorar, para cambiar, para mostrar que usted tiene una seguridad eficiente en cuanto a la bioseguridad. Perdón, con quien yo trabajo está igual. Eso es muy importante considerarlo, porque no solamente la persona que yo voy a recomendar o los distribuidores que trabajan conmigo tienen que ir compartiendo conmigo todo este plan. Entonces, analice eso. Eso es por un lado. Por otro lado, vale la pena yo distribuir por despegar en estos meses? Vale la pena yo trabajar con esta empresa que me da visibilidad a este segmento? Si ya no va a funcionar, esto es lo que tenemos que analizar. Asegúrese de tener listo su tarifario para el primer semestre de 2021. Por qué empieza a distribuirlo? Por qué? Esto es lo que está pasando. Hemos visto ya un comportamiento, una tendencia de que los los clientes están postregando sus reservas para 2021. Primer semestre de 2021. Por qué razón? Una, por la incertidumbre que tienen. Verdad? Ay, no sé si se va a recuperar en mayo, en abril. No lo sé. Dos, por porque también con el tema de los vuelos, como le han dado facilidad a los a los a los que ya tenían paquetes comprado, para que cambien su vuelo para ese para ese tiempo. Todos están cambiando por ahí y van a entrar mucho negocio por ahí. Entonces, si yo no tengo mi tarifario 2021 listo, ya voy a perder el negocio. Las comunidades locales y en línea. Perdón. Un tema muy importante y lo vamos a tocar en un momento cuando hablemos del tema de pricing, de precio, de tarifa, es la política de cancelaciones. Entonces, es muy importante que yo analice. Por ejemplo, si yo tenía una si yo tenía una política de que solamente podía cancelar sin costo alguno dos días, dos días antes de la llegada o dos días antes de hacer la actividad. Por favor, analice eso, porque ahorita lo que tenemos que sacrificar es más la flexibilidad. No, mientras más flexibles nosotros seamos, mejor va a ser va a ser una propuesta de valor para su negocio. Antes yo era muy estricto con la flexibilidad por el tema de la ocupación, pero ahorita qué demanda hay? No, entonces analice esto. Seamos lo más flexibles posible con las cancelaciones. Además, siendo flexible con el tema de las cancelaciones, esto vamos a generar mayor confianza en el cliente y este cliente no va a amar y se va a hacer leal a nuestro negocio. Asegúrese, ya lo comentamos un poco. Si todavía tiene cancelaciones por gestionar. Esto fue una idea que yo le quise compartir. Cree lo que llamamos. Yo le puse este nombre, pero póngale usted el nombre que desee. Corona Cupones, por ejemplo, los viajeros y turistas que tuvieron que cancelar su viaje. Es verdad en vez de usted devuelvele dinero, porque lamentablemente una no tenemos y dos necesitamos flujo de caja. Convénzalo. Ok, si hay que proceder a la cancelación, hay de otra, pero convénzalo primero de que con este dinero que tú compraste, te tú que ya no hiciste. Yo te doy un cupón. Verdad? Tienes dos años para usarlo en cualquier servicio. Esto es lo que quiero decir cuando cuando hagamos el cupón Corona Cupones, no para que los clientes tengan esa opción. Y este cupón se puede usar para cualquier otro viaje a futuro, no? Y hágalo válido un año. Yo recomiendo o si posible año y medio de la emisión de ese cupón y que sea opcional. Si el cliente no quiere, no es que yo lo tengo que obligar. Las comunidades locales y en línea serán la piedra angular, señores, para mantener a flote su negocio. Piense, por favor, cómo generar oportunidad de negocio con ellos y con estos con estos dos mercados. A ver, por ejemplo, es más, si si a través de la comunidad de nosotros harábamos cursos de cómo se hacen estos artesanos, estas artesanías y luego se vendían. Piense cómo puedo yo mantener a flote viendo otras otras opciones. Quizá el tour lo puedo dar en línea. No tengo que tener la cámara para eso. Hago un Facebook en línea o Instagram en línea o Zoom y empiezo a publicar cómo se hace y a enseñar cómo se hace y podemos venderlo por por delivery o por despacho. O sea, son muchas ideas, pero tenemos que mantener la mente abierta y ir pensando fuera de la caja. Si usted tiene un operador turístico que vendía excursiones, evalúe hacer lecciones de clases, como acabo de comentar, y clases virtuales para para su para que su comunidad y cliente vaya aprendiendo y esté listo cuando todo se empiece a recuperar. Agachar las virtuales sobre la cultura, la historia. Hay muchos clientes no que le encanta el tema de la de de la historia, la cultura, la arquitectura, no temas culturales. Entonces, por qué no si si un museo virtual de decir por qué no usted mismo agarra y se da un tour mientras se hace un Facebook Live y lo comparte? Es una manera muy interesante de 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 usted primero conectar y luego ya incluso dependiendo de la comunidad que cree, podemos vender esas esas charlas culturales que yo guía antes realizaba. No. Si su operador turístico, agencia, hotel está cerca de una zona industrial o corporativa, evalúe qué servicio le puede proveer a esas empresas, no? O sea, si yo tenía un hotel cerca de de una constructora y vemos que ahora el tema de la construcción se está recuperando. Pregúntese qué puedo hacer yo por eso. Si mi hotel es turístico, pero está cerca de una industria. Si yo he leído que ahora conforme se vaya recuperando hay cualquier proyecto por ahí, hay que ver cómo usted puede atacar. Y por último, o sea, siguiendo pensando, manténgase en la mente del cliente que ya tiene lo que comenté hace un rato. Haga llamada, envíe e-mails, pero esa relación puede ser comercial. No le mande un e-mail para decirle estas son mi nueva tarifa por el momento. Mándele e-mail para que para que conecten y creen valor. Bueno, dicho esto, dicho estas estas ideas, no, estos consejos prácticos que espero que les sirvan. Ahora vamos un poco más a cómo yo ajusto o creo un plan comercial de para la recuperación. Yo sé que muchos ya empezaron a implementarlo. Espero que estas ideas les sirvan. Yo le voy a dar acá unos pasos concretos que no podemos dejar de plasmar en ese archivo que yo estoy haciendo para mi plan de recuperación comercial. Importante comercial. Le podrá servir incluso para otros temas, pero este es comercial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Un nuevo FODA. Y ojo, anteriormente yo hacía este cuadro solo para mí, pero no hay que hacerlo para mí y para la competencia también, porque yo tengo que entender, si bien es cierto, yo tengo que entender mis fortalezas y mis debilidades, pero yo también tengo que saber cuáles son las del otro hotel que tengo al lado o cuáles son las debilidades de la otra agencia para yo atacar y mejorar. No, entonces, si yo antes plasmaba mi FODA para mi hotel o para mi agencia de viaje o para mi operador, yo tengo ahora que plasmarlo para mi competencia también. Si usted tiene cinco competidores, haga cinco FODA. Pero como investigo las redes, señores, las redes sociales, busquen lo que los clientes hablan de su competencia. Trip Advisor, busquen lo que están hablando y saquen ahí las debilidades. Mire, pase por ahí, chequee, haga shopping, compre, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo entender o plasmar de la mejor manera, de la mejor manera más simple mi FODA o mi DAFO? Primero, entender que las fortalezas y las debilidades van a ser los factores internos de mi negocio. Mi fortaleza es todo aquello positivo que me distingue de lo demás. Una fortaleza mía es que la ubicación de que tengo el procedimiento de seguridad que se debe tener, ya empecé a aplicarlo, ¿no? Y hacer una lista. Negativo, ¿cuáles son las debilidades? Aquellos aspectos que limitan la capacidad del desarrollo efectivo de su negocio. Y todas estas debilidades hay que ver cómo yo la vuelvo fortalezas o la vuelvo oportunidades. Luego están los factores externos que son los factores del ambiente. Por ejemplo, oportunidades, factores en el entorno que pueden ser aprovechados. ¿Qué está pasando en mi ciudad? Conforme a la recuperación, yo tengo que estar, ojo, grande con esto. ¿Qué está pasando? Leer y ahí entro yo, ¿no? Las amenazas, bien es cierto, son los factores externos que pueden reducir la efectividad de tu negocio o el desarrollo de nuevas estrategias. Por ejemplo, una amenaza. Bueno, yo me dedico a un turismo muy colectivo. Yo me dedico a hacer excursiones, pero en gran número de personas. Bueno, eso es una amenaza. Vea usted cómo se puede ir reinventando, porque es lo último que se va a recuperar, ¿no? Entonces, muy importante, yo le comparto esta idea para que ustedes ahí en ese cuadro o aparte hagan su foda. Pero ahora es nuevo. ¿Cuáles son los nuevos factores internos que me van a mí a beneficiar? ¿No? Antes era la ubicación, ya no es eso. Antes era de que yo me dedico al turismo comunitario y donde yo estoy, estoy muy cerca de esas comunidades o estoy lejos, ¿no? He trasladado, ¿cómo va a ser? Todo eso tenemos que plasmarlo acá en mi plan comercial. Esto es muy interesante. Yo tengo que hacer una tabla de comparación. Si no la he hecho, hágala. Ahí le doy una idea. Yo tengo que plasmar las características de mi negocio. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, ¿verdad? Y yo tengo que poner mi compañía. Puse mi agencia, por ejemplo, y mi competencia. Y saber quién tiene y quién no tiene. Eso va de la mano con el foda. Por ejemplo, página web desarrollada. Mi página web está lista para la recuperación. Bueno, yo la tengo lista. Me pongo una S de sí. La agencia fulanita de tal, mi competencia la tiene lista. No, le pongo no. No, y eso me va a llamar incluso a mí a investigar. Ese cuadro a mí me va a hacer que yo tenga que investigar. Redes sociales, la tenemos activa. Sí, no, no, no. ¿Quién la tiene? ¿Quién no la tiene? Ah, yo no, pero sí la tiene la competencia. Tengo que activarla. Motor de reserva. ¿Tengo motor de reserva? No. ¿La otra lo tiene? Sí. Oficina en Lima. ¿Tengo oficina en qué me beneficia? No tengo, ¿no? Protocolo COVID. ¿Ya tengo un protocolo de seguridad? Sí, lo tengo. ¿La competencia lo tiene? Sí. ¿Cómo está desarrollado? Entonces, eso es muy, muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces, haga su tabla de comparación y plásmela en su plan de recuperación. Esto es muy importante, señores. Lo que yo no pueda medir no es un objetivo, es una meta, es un sueño, ¿no? A ver, organice su plan comercial según su segmento. Recuerden, y lo hablamos o lo comentó nuestro maestro, señor Lalia Guillermo, sobre el tema de la segmentación. Si ya yo tengo bien identificada lo que es mi segmentación, ya yo tengo que hacer mi plan, pero en base a cada segmento. Esto te va a ayudar a ti a tener un mejor control. Yo le doy un ejemplo. Ahora me voy a dedicar a público corporativo. Ah, interesante. Objetivo. Atacar el público corporativo, porque veo que las empresas se están viniendo mucho. Necesitan hoteles en ICA, en Arequipa. Segmento el corporativo. ¿Qué acción voy a hacer? Y yo me empiezo a preguntar, ¿qué necesita el corporativo? ¿Buen internet? Si soy una empresa traslado, ¿qué necesita el corporativo? Bueno, y si pongo internet en mi carro, wow. Si me hago más sostenible, tengo tres van en mi flota. Y si una de las van, yo desarrollo así, porque el peruano es muy creativo. Si una de las van, yo desarrollo como que un sistema para que las personas que tienen discapacidad puedan subir de frente a la van. Wow, qué interesante. Un estudio de la Organización Mundial del Turismo determinó que el 15% del turismo en el mundo es con habilidades especiales, señores. Y si yo me pongo a pensar en atacar ese segmento, ¿no? Entonces, en República Dominicana, donde yo vengo, por ejemplo, un jardín botánico se reinventó y creó, como tiene que ver con muchas plantas y sitios con desniveles, creó un pase para que la gente pueda andar todo el jardín botánico en silla y rueda. Interesante, ¿no? Entonces, otro segmento a atacar. Oh, espérate. Y la familia que ahora quieren viajar, pero quieren viajar con sus mascotas. Yo soy pet friendly, puedo hacer pet friendly. Segmento, familia, incluso con su mascota incluida. Agarro, me compro mi, tengo 10 habitaciones en el hotel. Me compro mi, mi casita de peritos. Lo pongo en la habitación. Mi auto que va a ser el traslado. Le pongo la comunidad para su mascota. O sea, señores, cuando nosotros atacamos los niños, cuando atacamos la mascota en la familia, ya le estamos haciendo la estadía o el servicio, la experiencia al cliente, ¿no? Piensen en eso. ¿Cómo atacó? ¿Cómo mejoró la experiencia de la mascota, de las familias, de los niños que necesitan que se lo involucren? No se preocupe. Váyase a su excursión. Yo le voy a cuidar a su hijito. Mire, tenemos toda una zona de niños acá, ¿no? Si no la tenía, analice. Entonces, acá es importante que yo ponga mi acción, lo que voy a hacer. ¿Quién va a ser el responsable de esa acción? ¿Cuándo debo empezar o cuándo debo tener eso listo? ¿Qué costo conlleva? ¿Cómo va? Y poner su seguimiento para poder medir su plan. Porque, ah, ¿qué voy a hacer ya? Me voy a, voy a dedicarme a hacer tours virtuales. Ok, voy a, voy a comprar, bueno, voy a vender un carro, voy a dejar solo dos porque no tengo plata, pero con dos me hago porque no hay mucha demanda, ¿verdad? Para el traslado. Ya, pero póngase números que usted pueda medir. Sus objetivos tienen que ser inteligentes. Algo importante, yo sé que la preocupación de ustedes está muy enfocada en, ya estamos terminando, pues si acaso, la, 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 el enfoque ahorita es qué hago ahorita, qué hago ahora porque necesito dinero. Necesito, señores, pongámonos en mente lo siguiente. No podemos controlar los resultados a corto plazo. Hay mucha incertidumbre. Todo va a depender no solamente de mí si la ciudad se va a recuperar. Va a depender de la situación global, social. Pero si yo puedo controlar mis resultados a largo plazo. Si yo ahorita no me pongo a trabajar en mi estrategia de cómo conectar con los clientes, qué segmento voy a atacar, qué debo mostrar en las redes sociales. No se va a recuperar ni vas ni vas o aunque se recupera a corto plazo, pero en diciembre, enero, febrero ya no va a poder seguir. Entonces, analice planes que si bien es cierto, tiene que traer resultados a corto plazo, pero también a largo plazo. Y ahora vamos a explicar un poco más sobre eso con el tema al que vamos a entrar ahora, que es el pricing. Ya para terminar el webinar, la preocupación de todos. No hay algo muy importante. Hemos tenido. Situaciones críticas en años anteriores en el mundo, como el tema hipotecario en el 2008 en Estados Unidos, el SARS, no que ha sido una epidemia, no ha sido pandemia, pero igual no afectó el tema del 9-11. Entonces, algo importante que tenemos que entender acá es que en todas esas etapas y Conner University, una universidad importante de Estados Unidos, hizo un estudio. Y demostró que todos los negocios que bajaron sus tarifas, ok, bien, pero demoraron el doble en recuperarse. Si el problema suyo es dinero, flujo de caja, no se enfoque en bajar tarifas. Vea cómo te ajusta en los temas de costos, insumos, analice moderando o adaptando mi negocio, pero cuide las tarifas. No, yo en vez de bajar me enfocaría en agregar valor. Si mi margen de costo disminuye por el valor que le agrego, pero la integridad de mi tarifa se sigue cuidando. No, no ninguna compañía puede asumir que bajar los precios aumentará el volumen a corto plazo. No hay forma. La sensibilidad de precio en la demanda es otra a la situación que estamos viviendo ahora. Es compleja hasta para los especialistas en gestión de ingresos, pero está determinado ya. Y tiene lógica si lo piensan que bajar los precios no te va a recuperar o quizá te va a dar, pero no te va a recuperar. No y recuerde, empecemos a largo plazo. Qué debo hacer? Qué debo hacer con el tema de precios? Uno, antes de enfocarme en temas de números, yo tengo que empezar a reducir la insentidumbre y el miedo de los clientes. No tanto como sea posible. Seamos generosos, como ya dije antes, con el tema de las de las cancelaciones, los reembolsos, las reservas. Este enfoque no solo va a proteger su reputación y es lo que digo, no? Y se ha visto en las en los artículos en 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 las en línea, en todo el mundo. Ya la gente no confía tanto en las o se preguntan, confiarán en las otras? Porque se le ha visto muy complicado tener los reembolsos cuando han tenido que usar intermediarios. No, entonces eso nos da una 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 imagen. Yo no, no se preocupe, señor Durán. Le vamos a devolver su dinero, aunque sea diferido, se lo vamos a devolver o vamos a hacer esto. Pero algo que yo haga me va a cuidar mi reputación y ese cliente me va a elegir mañana porque sintió que lo ayudamos. Seamos flexibles. No pensemos en ganar, ganar, ganar ahorita. No, entonces también le va a ayudar a preservar el valor. Por el tiempo de vida del cliente, que es lo que acabo de decir. Manténgase en contacto con los clientes durante la crisis, proporcionando actualizaciones, información útil sobre viajes o cualquier otra cosa que ayude a los clientes a comprender cómo les afecta la crisis. Una idea. Me comentó el otro día un emprendedor que estaba emprendiendo algo muy interesante en una ciudad, un albergue, pero en un material diferente. No voy a dar mucho detalle, pero no doy la idea. Y yo le dije, oye, ¿por qué ahora tú esa cantidad de clientes que tiene creado no lo involucras en esa en esa creación? O sea, a video, enséñale cómo vas avanzando con el proceso para cuando se empiece a recuperar. Pídele retroalimentación al cliente. Él se va a sentir importante. Wow, me está pidiendo. Wow. Yo tengo clientes que son arquitectos, que son profesionales de la industria y al no le diga cómo hago, qué ayude, pero pídele retroalimentación para que lo haga sentir involucrado en tu proyecto. Y mañana el cliente va a decir, ah, mira, ya lo tiene listo. Yo me acuerdo que me llamó hace dos meses para ver cómo quiero ver eso, quiero ver eso y te va a reservar. No, entonces consideremos esto. Ahora sí, para el pricing, para las tarifas, yo tengo que entender cómo va a ser mi recuperación y hasta ahorita yo no sé cómo va a ser. Yo voy a tener que ir viendo sobre la marcha, señores. Va a ser en U o va a ser en B. Qué significa recuperación en U? Que va a ser gradual, así como va subiendo la la no va a ser gradual y V va a ser como que baja y sube al toque. Como hemos visto en lo que vimos anteriormente en China, era como que en uno no era que bajaba y subía, sino iba poco a poco recuperándose. Vamos a ver cómo va a ser con nosotros y nuestras tarifas tienen que ir determinada conforme a este tipo de recuperación. Si la demanda va a aumentar inmediatamente, bueno, vamos a darle duro conforme a la demanda. Manejaremos la gestión de los precios, pero si va a ser gradualmente es otra estrategia, no? Esto es lo que tenemos que primero entender que voy a cómo voy yo a lanzar una estrategia. Así no entiendo cómo va a ser la recuperación y eso lamentablemente lo vamos a ir viendo paso a paso. Como ahí le voy a decir ahorita, por ejemplo. Los especialistas en gestión de ingresos, hoteles ya más desarrollados o agencia de viaje más desarrollada. Ellos usaban sistemas algorítmicos, verdad? Para hacer el pronóstico de la demanda en base a data histórica y en base a la situación que se viene. Tiene factores económicos ya lamentablemente no va a ser así, porque nosotros no hemos vivido antes una situación como esta y yo no tengo ese sistema. Entonces, qué es lo que tengo que hacer yo con mi pequeño negocio? Pronostique una demanda volátil. A través de que vaya viendo cómo se comportan sus reservas, señores. Si antes no veía eso, véalo conforme vayan recuperándose. Cuántos clientes me reservaron? Cuántos clientes me llamaron a preguntar? Ya yo ahí estoy pronosticando demanda. Espérate, la primera semana de julio la gente me pidieron 50 reservas. Julio, cuántas me podrían pedir? Y te haces un y luego evalúas a qué tanto llegaste con ese pronóstico. No, entonces qué tengo que hacer yo? Ratio de reservas, factores económicos. Por ejemplo, en Lima, como hicimos nosotros empezamos a ver. Bueno, ahorita ha habido una demanda por leímos en el periódico la situación económica de que ahora las mineras tienen que los clientes, los trabajadores tienen que hacer, tienen que hacer cuarentena. A ver cuántas mineras hay? Hay tantas, cuántos trabajadores en cada minera? Tantos? Ah, yo creo que al Lima pueden llegar tantas personas cuando bajan. Eso es lo que yo tengo que preguntarme, no? Qué otra empresa va a necesitar eso? Qué se viene en la fase? No, entonces conforme se vaya recuperando la fase, yo puedo ir pronosticando una demanda. Eso es lo que nos toca hacer para yo determinar mi precio. Si tengo una demanda alta, mi precio va a ser bueno. Si tengo una demanda baja, tengo que averiguar cómo puedo hacer. Primero evalúe qué segmento no necesita un empujón o un incentivo para viajar y redireccione su estrategia de promociones a este segmento. Familias mayores de edad, jóvenes, familias que viajan con mascotas, no necesariamente bajar los precios. Puede agregar nuevo producto o adaptar el suyo. Esto es lo que tenemos que analizar. Ah, qué hago? Lanzo promociones y ya? No, no. Quién necesita un valor agregado para viajar? Analízalo a qué se dedica usted? Escríbalo, pregúntese, no? Y ahí empieza. Haga encuestas, llame a su familia para que tenga una idea. Establezca sus precios en base a la tendencia de recuperación, nueva segmentación y las reacciones de sus competidores. No? Si yo vendía 100 soles, a cuánto debo vender ahora? Para yo poder saber, yo tengo que ver quién va a venir ahora. Ok? En familia tienen mayor poder adquisitivo para pagar? No sé, porque son cinco, ya no son dos. No? Mi excursión que antes era de 30, ahora va a ser de 5. Una nueva tendencia en Estados Unidos son que las personas están haciendo sus excursiones ellos mismos. No corta, no lejo. Y cuando son en grupos, son grupos pequeños. Entonces, qué precio voy a trabajar ahora? Porque no es lo mismo precio para un grupo grande que a un grupo pequeño, no? Entonces todo usted tiene que anotar e identificar cuáles son, cómo se está recuperando gradualmente, rápido a quién está atacando ahora y cómo reaccionan los competidores. Esto es muy importante. Qué tarifa está dando mi competidor? Tenga listo su tarifario para 2021, que fue lo que le comenté y el por qué hace un rato. Incremente su rango de compras de tarifas y eso es no solo un hotel en todo y enfóquese en los competidores que comparten el mismo negocio para entender mejor la oferta de mercado. Qué quiero decir yo con esto? Si antes yo tenía o competía con dos, tres agencias de viajes, ahora no trate de abarcar eso y preguntar y chequear cuáles son las tarifas, no para tener una mayor. Imagen de qué tal están usando la gente para que eso a usted le determine tomar una decisión y enfóquese en la gente de su mismo rubro. Primero, si usted es una agencia de viaje minorista, verdad, no vaya a competir con una grande o mayorista, no vea cuáles son las minoristas que están ahí para entender cómo está la oferta del mercado. Último, sacrifique la flexibilidad y no los márgenes. Esto es muy importante. Prefiero ser flexible y no bajar tarifa. Por ejemplo, si yo tengo una empresa traslado que te lleva a ti del aeropuerto a el hotel o a la agencia donde te vas a quedar, verdad? Y las reservas son con anticipación. Evalúe que el cliente pueda cancelar el mismo día porque mucha incertidumbre. Evalúe a que el cliente pueda cancelar y moverlo para otro futuro, aunque ya lo pagó. Evalúe mientras más flexibilidad le da a usted con los temas de cancelaciones, reembolso, pagos, no le va a convenir mejor en los precios. O sea, la gente le va a comprar más a que su precio te lo mantenga, verdad? Que usted bajando tarifa. Además, recuerda una cosa importante, la integridad. Si tú me vienes a mí a dar una tarifa baja, ok, yo estoy con el presupuesto ajustado. Yo voy a pensar, te va a decir por qué me está dando tan barato? Entonces usted está pidiendo valor. Algo me va a crear incredibilidad, no? No siempre bajar tarifa es lo aconsejable. Bueno, esto es para mí lo que le quería compartir. Espero que le haya ayudado, que lo hayan comprendido. Y yo le voy a pasar ahora la palabra a nuestra compañera Stephanie para que ella pueda despedirse y decirle lo que continúa más adelante. Gracias nuevamente, Walden, entonces por toda la información compartida. Y a nombre de PROMPERU, les damos las gracias a ustedes también por su compromiso y su participación. Y por último, los invito a visitar la sección COVID-19 de la web turismoin.pe, donde encontrarán reportes dirigidos al sector turismo. Y si se perdieron las sesiones de la semana pasada, podrán encontrar las grabaciones en la cuenta oficial de PROMPERU en YouTube. Hasta luego. ¡Gracias!